Bienvenidos sean al primer programa de Crunchyroll News del año 2020. Iniciamos la década de los veintes. ¿De los veintes? Sí, sí, sí. ¡Feliz Año Nuevo a todos ustedes! Esperamos que hayan tenido unas felices fiestas. Y hemos regresado para informarles de lo más relevante en el mundo del manga, anime y videojuegos de esta semana. Y como estamos en los veintes, de ahora en adelante Crunchyroll News va a ser blanco y negro. Porque así eran los veintes. Vamos a empezar con la información más relevante, por favor. Y la temporada de invierno inició, aunque nosotros no estuviéramos aquí. Y antes de que me digas, eso ya lo sabía, porque sabemos que tú lo sabes todo y por eso te queremos, te anunció que puedes ver todo el catálogo de las series que ya se agregaron para esta temporada de invierno 2020 y las que se van a seguir agregando van a aparecer en el mismo enlace. Solamente tienes que ir a nuestro portal de noticias, Crunchyroll.com, Diagonal News, para estar ahí en Noticia Destacada, toda nuestra biblioteca. Y vaya que vienen muy buenas series para esta temporada. Déjanos en los comentarios hasta ahora cuál ha sido tu favorita. Y a través de su página web oficial, Fade Gran Orden Babilonia, nos mostró un video promocional donde podíamos escuchar el tema principal de lo que sería la segunda parte de este arco. El cual a partir del 4 de enero ya se encuentra disponible para todos nuestros usuarios de Latinoamérica. Y Crunchyroll hace su conteo de 10 años de los animes más vistos en la plataforma. Y cabe resaltar que en países como España, México, Estados Unidos y algunos otros de Latinoamérica, Naruto Shippuden es el que se lleva el primer lugar. Seguido de cerca por otras series como Dragon Ball Super. Si tú te quieres enterar cuáles son los animes más vistos por cada país en el cual Crunchyroll está presente, puedes entrar al enlace que aparece aquí en el super. Y el día por fin ha llegado ya que hoy 10 de enero se inician las votaciones en los Anime Awards. Recuerda que en estas premiaciones se incluye todo el anime de todo el mundo sin importar en qué plataforma se haya transmitido y tú vas a decidir quién va a ser el ganador. Así que váyanse preparando porque solamente podrás votar del 10 al 17 de enero. Así que no dejes que tu anime favorito pierda y vota por él. Y tenemos nueva información de la película Yose Tutora Tuzakana Taichi, la cual se va a estrenar en verano, sí, justamente este verano del 2020 en cines japoneses. Y promete ser un film que va a enternecer nuestro corazón. Aquí nuestro protagonista es un estudiante universitario que por azar es del destino, se topa con una pequeña chica que no puede salir mucho de su casa debido a que ella está confinada a una silla de ruedas. Y bueno, la persona que los une y que es justamente la que le ayuda a que pueda conocer un poco el mundo es una querida abuelita. Ahora los dos van a compartir muchas historias y una forma diferente de ver el mundo. Y a través de Netflix nos traen buenas noticias ya que dan a conocer que a su plataforma llegará la película de Ni No Kuni el próximo 16 de enero de este mismo año. Recordemos que esta película se estrenó el pasado 23 de agosto en cines japoneses y que Netflix llegará a nivel internacional. Y en las últimas dos semanas de la Weekly Shonen Jump ha habido un gran ausente. Y se trata nada más y nada menos que de Dr. Stone. Esto fue muy repentino y se informó que fue porque Boichi cayó enfermo. No sabemos los detalles muy a concreto de que fue y esperamos que no sea nada grave y que no sea una de estas maldiciones que le ha dado a ciertos autores de animes que han alcanzado pues este lugar tan especial en los éxitos de venta. También se nos dijo que el 20 de enero va a regresar a la publicación normal y esperamos que Boichi esté completamente recuperado. Todos juntemos nuestras manos para que él se recupere al 10 mil millones por ciento. Y a través de una entrevista exclusiva la Seiju Yui Horiye nos da detalles sobre cómo es trabajar dentro de Japón y fuera de él como actriz de voz y también el proceso de elaboración de su idol virtual Miss Monocrome. Para tener más detalles de esta entrevista y checar cada uno de los datos que nos dio puedes entrar a nuestra página web www.crunchirol.com Diagonal News para ver más detalles sobre esta información. Y nuestra querida Jime no podría estar más contenta y es que se anunció que en el festival musical Coachella perdón en mi pronunciación ya tenemos lista de invitados y entre los nombres como Alan Walker, Yamiroquai, Eminem, Billones, Ariana Grande hay una que va a dejar nuestro corazón encantado. Hatsune Miku va a estar presente en este festival por el momento se ha dicho que va a estar en el primero y segundo fin de semana y pronto tendremos más noticias. Dime si de casualidad tú eres uno de los afortunados que asistirá. Desde Kadokawa han dado a conocer que la historia de Anenaru Mono contará con una adaptación animada en formato de ova. La historia nos relata sobre un chico que pierde a sus padres a la edad de tan solo 5 años y que se la pasa de hogar en hogar de pariente en pariente sin tener un hogar fijo. Uno de estos días conoce a una chica con la cual podrá formar un hogar pero esta chica es una demonio con un gran poder. Todavía no tenemos fecha de estreno pero esperamos que sea muy pronto. Y una de las joyas de temporada Eizouken llega al catálogo de Crunchyroll. Ya habíamos hablado anteriormente de esta serie y ahora es momento de poderla disfrutar. Y aquí vamos a ver como el alma de tres chicas que son aficionadas al anime o bueno más bien una es aficionada al anime, otra es una productora que es aficionada al dinero y otra es una excelente diseñadora y dibujante de paisajes van a crear su propia animación. Vamos a ver una historia muy parecida a los que llegaron a contemplar Otaku no Video ¿Recuerdan aquel film de Gainax? Bueno, pero era protagonizado por tres chicas que van a conseguir sus sueños a pesar de todo. Así que no te pierdas esta serie y déjanos en comentarios si ya viste el primer episodio. Y el número de febrero de la revista Jump SQ de Suecia ha dado a conocer que el manga de Death Note contará con un one shot especial el cual saldrá a la venta el próximo 4 de febrero. Nos dan a conocer que contará con 87 páginas con la central siendo color y que esta nos va a narrar la historia de cuando la Death Note de Ryuk regresa al mundo humano 3 del final de la historia original. Y otra de las series de las que habíamos hablado anteriormente es del anime basado en el juego para Smartphone, Maja Record, Cuella Maji Madoka Magical Side Story, el cual está en boca de todos en estos últimos días. Y déjame decirte que si tú aún no lo sabías, el 11 de enero estrenará en Crunchyroll para que lo puedas disfrutar. Es momento de volver a ver a nuestras queridas chicas mágicas teniendo destinos horribles, perdiendo la vida, convirtiéndose en brujas y dejándonos ver que a veces el poder de la amistad no es suficiente. Disfrútala a partir del 11 de enero en Crunchyroll. Y estas fueron las noticias de la semana de esta week. Week es semana. Yo prometí que no ibas a regresar en 2020. Pero bueno, recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook Noticias Crunchyroll y también nuestra página web www.crunchyroll.com ¿Tú prometiste que qué? Que ya no ibas a volver este 2020. Sáquese que soy más popular que usted. Sáquese. ¡Ah! Además, agradecemos a todos... No, ya vente. Nuevo espíritu, vida nueva. Agradecemos a todas las personas que comparten el video. Y además, si lo estás viendo en redes sociales, bueno, dale a tus amigos, etiquétalos por ahí. Y si lo estás viendo en YouTube, dale a la campanita para que te anuncie cuando sale un nuevo video. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Dulce. Y yo soy Ryujin. Esperamos hayan tenido un bonito inicio de año. Bye.